Que ha tenido un montón de gente que pensaba que podía domesticar, podía encaminar, encausar, reeducar o posiblemente reeducación al presidente Castillo y a los ministros. Esta es una cosa que se han dado de bruces porque claro, hay gente que dice no, pero Castillo es diferente pero en realidad no creas pues en los planes de gobierno, que es el mismo. Cuando yo leí el plan de gobierno o el manifiesto de Perú Libre en el jubilado nacional de elecciones y esto está en blanco y negro, lo demás es verbal, no, me decían estás en el Perú, bueno y no vemos que si estamos en el Perú pues, pero no como quieren algunos. Ricardo Uceda, cuyos artículos en el informante de la república siempre son realmente luminosos sacan un artículo que se llama Amargo Despertar, Amargo Despertar, de ahí lo de la canción para comenzar el programa y dice, dice varias cosas, ¿no? El presidente Pedro Castillo había acordado, presidente electo todavía, había acordado con Vladimir Serrón, secretario general Perú Libre, que el partido, que el partido y la bancada parlamentaria participarían en decisiones fundamentales como la designación del primer ministro. La idea de Roger Nahar fue descartada, pero lo denuncia sobre una paternidad infamante, dice Ricardo Uceda, pero Castillo pidió propuestas y recibió de la bancada terna de tres personas. El nombre del electo Guido Bellido, fue el nombre del electo Guido Bellido, desató la tormenta, dice Uceda. El proceso interno no fue conocido por Nuevo Perú, ni junto por el Perú, que son los llamados, o los que han creído ser los llamados, a civilizar, concientizar, limar a perezas, blanquear, humanizar y todo lo demás al régimen, que es bueno recordarlo una vez más, es del partido Perú Libre, no es del partido Pisa Love, no señores, es del partido Perú Libre. Bueno, quiere decir que los aliados de Perú Libre no conocieron qué fue lo que ocurrió. Los inconformes, dice Uceda, el nombre del electo dictó a los izquierdistas aliados de Perú Libre. Para ellos a Bellido lo descalifican su homofobia y una imputación de apología al terrorismo. Por otra parte, su trayectoria de radical e intransigente desacreditaría los mensajes de moderación emitidos por Castillo ante el Congreso, parcialmente, y la sociedad. Para los derechistas, la coalición de Bellido confirma que el presidente intentaría enrumbar al país hacia un modelo autoritario y socialista, traicionando la Constitución. Hubo un amargo despertar de los progres. No fueron las mañanitas las que les tocaron ahí, sino les tocaron esto... 666, el nombre de la bestia, el 666. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Pero, en realidad, era esperarse, aunque mucha gente tenía la remota esperanza de que... Y voy a leer un párrafo más de Ricardo Uceda, que dice... Las sorpresas, la gente que se llamó sorprendida, se explican por varios prejuicios. Antes del 28 de julio, había una extendida creencia de que Pedro Castillo tenía una ideología diferente a la de Vladimir Serrón, y que era más dialogante, etc. Esta ilusión no tenía ninguna base objetiva. Castillo suscribió al marxismo-leinismo de Perú Libre, y en su trayectoria ha demostrado ser tanto o más radical que el exgobernador de Junín. Uno es católico, y el otro, siendo antiguo, no es antirreligioso. ¿Por qué dice esto Ricardo Uceda? Porque ha dicho, no, el señor no es extremista, va a misa, no sé qué. Un montón de gente que va a misa puede ser extremista, no hay ningún problema en eso. No sé de dónde sale esa cuestión. En fin, los aliados, los nombramientos, por ejemplo, en los nombramientos que hay en el gabinete y otros, pueden ser abominables para muchos peruanos, o considerarse que sirven objetivos democráticos, pero no debieran sorprender. En fin, no sigo citando más al colega Ricardo Uceda. Creo que es interesante leer este tipo de cosas, porque de vez en cuando nos refrescan la memoria en medio de tanta cháchara sobre qué cosa es lo que está ocurriendo en el Perú. Lo que está ocurriendo en el Perú no es nada sorprendente. Es algo que era predecible después de leer el plan de gobierno de Perú Libre presentado, o el plan de gobierno manifiesto, no sé cómo le llaman ahora. En fin, el documento que legalmente tiene que presentar. Ideario. Ideario le llaman ahora, ¿no? Ya. Bueno, ponga usted el nombre que le apetezca. Puede llamar ideario, le puede llamar terciario, cuaternario, como le dé la gana, pero es lo que es. Está en blanco y negro. Bueno.